Los dos bloques han declarado y ahora obviamente el juez los ha citado para que en cuestión de 15 días abandone el edificio. No obstante, mañana mismo se ha comprometido el juez en dar parte a los servicios sociales de la situación de cada una de las familias, de los que tienen menores, de los que no tienen menores. Pero bueno, que toda esta familia va a quedar ahora mismo desamparada totalmente porque el juez tiene las manos atadas, porque esto se trata de un delito. Ahora los distintos partidos políticos que han ganado, los distintos partidos políticos que se han abanderado con causas como esta, que acudan ahora y que ahora es cuando tienen que ayudar a estas familias. Ahora es cuando tienen que llamar a estas familias. Y que el político de turno se siente con los verdaderos propietarios de las viviendas y negocien, y negocien un alquiler social para esta gente. Ahora es cuando nos toca argumentar y llevar a cabo las distintas promesas electorales que se les ha hecho. Los juzgados ya no se puede hacer más nada. En principio, se recurrirá a todo lo que venga y demás, pero nosotros esto no lo podemos alargar eternamente. Ahora que acudan a los distintos servicios sociales y que les ayuden, y que respondan. Nosotros, por nuestra parte, haremos todos los recursos, uno por uno, para alargar los plazos. Todas las resoluciones las iremos recurriendo para ganar tiempo, y mientras tanto se negociará con el ayuntamiento, con los servicios sociales, porque a estas familias hay que darle solución. Bueno, debería. Nosotros esperamos, porque el alcalde no tiene mayoría para gobernar, y se necesita el apoyo de los otros partidos que pongan condiciones, que para eso están ahora, para poner condiciones y dar soluciones a estas familias. Y nuestro consejo es que estas familias no se vayan por su propia voluntad. Entendemos que el juez tiene que hacer su trabajo, pero que también los políticos deben dar soluciones y respuestas. Tenemos conocimiento que muchas de las familias y los accidentes sociales salen con su situación. Ahora lo que tienen es las familias que poner de manifiesto a estos asuntos sociales nuevamente, cuál es la situación actual, cuál es la situación real ahora cara a los juzgados. Y que ahora tienen que tomar cartas en el asunto, como bien ha dicho mi compañera, sí ha vuelto a mandar el mismo alcalde, pero los otros partidos políticos que prometían vivienda, que prometían pagar la luz, que prometían pagar el agua, que prometían ayudar a este tipo de personas, pues bueno, aquí está el claro ejemplo por el que tienen que pringarse ya, ahora que han ganado las elecciones, o que están en una posición con más concejales que antes, o con concejales cuando antes no lo tenían. Ahora es el momento de que actúen. Que se cambie la ley, porque no veo que haya delitos de usurpación en estas cosas, y estas cosas se deberían llevar por la vía civil y no por la vía penal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!